El mundo del fútbol se mueve día con día y hoy las piezas se empiezan a mover en el mercado mexicano en donde los equipos ya terminaron participación, se están moviendo para reconstruir a sus equipos en este descanso de casi 3 meses sin fútbol debido al mundial uno de ellos es el club Guadalajara, quien después del fracaso en repechaje y con 3 años en el cargo de Ricardo Peláez en donde no consiguió nada, buscaría reconstruir su plantel El periodista de Fox Sports, Fernando Schwarz, indicó que Moury Vergara buscará reforzar a su plantel con un entrenador del viejo continente en donde ya tendrían la mira al estratega español José Bordalas, quien podría sustituir a Ricardo Canela en el cargo de entrenador sin embargo, este no sería el único movimiento, pues el medio deportivo Fox Sports también habló sobre los jugadores que ya tienen la mira para reforzarse en donde los nombres del defensor de Tijuana Víctor Guzmán, Luis Chávez de Pachuca y el mudo Aguirre de Santos, son los nombres que más estarían sonando en el equipo del rebaño en donde podrían romper el mercado nacional, con 3 fichajes de elementos que son de selección nacional ya sea de divisiones inferiores o de la selección mayor además de una estratega que ya ha dirigido al Getafe en España y en Valencia recuerda que esto es GMX News y nos vemos con más ¡Suscríbete al canal!